¿Qué es Argentina? Está disponible ya para la compra del parque industrial y futuro puerto de Ituzengó en lo que era la Exficlasto, así que estamos muy contentos. Por supuesto, inaugurando esta hermosa escuela en estos 75 aniversarios. Estamos con Aula, porque es una escuela de jornada extendida, pero vamos a estar construyendo, invirtiendo cerca de 38 millones de pesos más y trabajando mucho con la educación. ¿El gobernador se crea que tan pronto se desencadenara esta posibilidad de reactivar ese paso con Aula, cuando se hizo aquel acto aquí en la localidad justamente el año pasado? Bueno, para usted es pronto, pero nosotros venimos remando. Y realmente hay un respaldo importante a la gestión. Sabemos que Marito Abdo asumió hace poco tiempo, pero hubo una respuesta inmediata. Seguimos, hemos tenido varias reuniones con el presidente, con el ministro Dietrich, con el ministro del interior, con la ministra de seguridad, con todos, con la entidad binacional, con todos, para hacer posible esto que decía el protocolo de Yacyretá, que era unir a los pueblos y que podamos realmente tener una vía de comunicación y de transporte, que es fundamental para toda la zona de influencia, que va a traer más movimiento, que va a traer realmente una dinámica diferente a toda la zona. Integración y desarrollo, ¿no? Integración y desarrollo porque también el sector productivo, a través de lo que será el futuro puerto, perdón, el futuro puerto, va a tener una dinámica enorme. Sí, va a tener una dinámica enorme, pero se pueden proyectar cosas diferentes. Teniendo un paso internacional con un puerto, se puede proyectar cosas distintas. Si no, nosotros terminamos mirando exclusivamente hacia el interior de corrientes y si tenemos la posibilidad de tener una apertura, una unión física, podemos mirar y tener una mirada mucho más amplia, regional y poder invertir mucho más. ¿Decía usted, beneficio que va a...? ¿Es un servicio especial para el cruce fronterizo? No, lo que resta hacer es invertir en lo que es el centro de frontera, tener los cuidados necesarios de brindar mucha seguridad, por supuesto, y que eso esté controlado por la aduana argentina, por Gendarmería Nacional, por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, por todos los organismos, y van a ser las mismas condiciones de cruce que puede tener cualquier paso fronterizo. ¿El hecho de la adquisición de los terrenos para el parque industrial también acelera la posibilidad de la instalación de una pastera aquí en la localidad, gobernador? Hay dos proyectos de ley que están acelerando esa posibilidad. Nosotros estamos modificando el artículo, estamos reglamentando el artículo 61, la constitución provincial, estamos trabajando mucho con Buenos Aires, una ley de promoción para grandes inversiones forestales, que va a haber un diferimiento en positivo de aproximadamente las inversiones arriba de los 100 millones de dólares, va a tener un diferimiento en positivo a 15 años, pero las primeras inversiones que superen los mil millones de dólares van a tener un diferimiento en positivo en principio, como está el proyecto, si sale la ley, de aproximadamente 30 años de IVA. Es decir, estamos ante un incentivo realmente enorme que esperemos que se pueda concretar por parte del Gobierno Nacional, que anunció el presidente de la Nación en la mesa forestal, y estamos apostando a que estas inversiones puedan venir a esta zona de Corrientes y que generen muchos puestos de trabajo y que podamos de una buena vez industrializar la madera que nos preparamos durante tanto tiempo. Corrientes es la primera potencia forestal de la Argentina, tenemos que apostar a industrializar nuestra madera. ¿Eso sumado a lo que es la implementación de los bonos verdes, de la función de los seguros también? Bueno, los bonos verdes que estamos hablando es la posibilidad de devolución, lo que hacía la ley 25.080, que es la devolución de los recursos y la plata que se hacía, aquellos que forestaban, que eran devueltos por parte del Estado Nacional. Esperemos que es más seguro, que la gente esté atenta a cuáles son los seguros que tienen bonos verdes y que puedan devolver, porque eso vuelve a áreas como es la de Corrientes, así que estemos muy atentos. Así que vamos a trabajar para que esas inversiones de los que invierten puedan recibir lo antes posible esos recursos. Volviendo al tema de la apertura del puente, gobernador, ¿qué cuestiones? ¿La construcción de biomasa es importante porque nos genera energía limpia y permite que no haya quema a cielo abierto? Por eso es fundamental importancia la inversión que está habiendo de 100 millones de dólares en Mirasoro, que estamos tratando que es a través de la empresa Fresa. Estamos trabajando para que las inversiones que se iban a hacer en Santo Tomé de la empresa Cuera no se caigan. Estamos apostando a que pueda haber también energía a partir de la biomasa en Intucengo, de manera que no contaminemos en esta zona. Hay una inversión muy importante también en la zona centro de Santa Rosa, así que tenemos que apostar a que haya este tipo de inversiones porque es energía limpia, energía segura, no tenemos quema, aprovechamos los subproductos de la madera y es un círculo virtuoso. Pero vamos a apostar a que esta zona industrial también pueda tener esta posibilidad. Usted decía, con respecto a la apertura del puente sobre el lomo de Yacireta, los presidentes están firmando un convenio en estos momentos. ¿Usted viajaría a Ayolas ahora? ¿Qué pasos o qué cuestiones faltan para que esto se pueda dar? Bueno, necesitábamos primero la voluntad política de ambos presidentes que se está dando ahora. Nosotros habíamos pedido en su momento en Intucengo con todos los intendentes de la zona y el gobernador de Misiones. Ahora estamos haciendo lo que hacemos en Intucengo, en Ayolas para solicitar a ambos presidentes que nos den esta posibilidad que gracias a Dios se puede estar concretando en poco tiempo más.